Plebones, ¿cómo la vas? Aquí andamos en el rancho, mi mamá me puso a partir la leña para las tortillas de harina. Todavía sé, no crean que ella se me olvidó. Plebe, primero que nada, muchas gracias por el apoyo. Y quiero decirles que me ayuden a cumplir una meta en este año 2024. Quiero llegar, Plebe, a los 100.000 seguidores en el canal de YouTube. Así es que suscríbanse al canal, compartan los videos y van a ver el piloto y su estilo, va a ser historia. Voy a empezar a subir los videos, videos viejos que tenía en el otro canal. En el otro canal que tengo como unos 70.000 seguidores. Pero ese canal ahí tuve unos problemas. Y ya nomás los musicales y la música, las canciones subimos ahí. Entonces. Ahí les vamos a dejar un video ya viejito. Que lo grabamos aquí en el rancho. Suscríbanse al canal, les dice que les digo. Y muchas gracias por el apoyo. Así es que jálense a ver el video. Yo me voy a poner a partir leña a mi mamá. Y ahí vamos a estar al pendiente, Plebe. Muchas gracias. A sembrar maíz. La pobre mula, pues no, está muy gorda, pero es muy buena. A ver un poquito más aquí el ajuste. Mula no me. No, 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 no. A ver quién se acuerda de este lugar donde andaba Márcaro jalando la mula. Vamos a volver a sembrar maíz. La pobre mula, pues no, está muy gorda, pero es muy buena para la mula. Es una chulada. Acholillo. Mira, ahí tiene una ruñón. Agarró el chupacabra yo creo. Solo para conocedores de esta chulada de mula, miren. Y hay agua, papaya, de celaya. Ahorita le vamos a pegar el arroz al chulillo. Mira, ni mula tiene el viejón. Ay, ahí que no. Se le están comiendo la mula. Quítale, no estaba, no, loco. Espacito, despacito. No, hasta no te mula. Ponle bozal, loco. No, que te gusta mucho tu gatina, verás, que es un caballo. No le gusta el chulino. Sí, pues lo corrió con chulillo a la verga por malo. Mira, mira. Ay, no sabe ponerle bozal a la mula. No, bozal, eh. Y entonces, ¿por qué no lo pone? Ay, el pinche chulo. No, 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 no. Sacó el chulo. dejaste los fiches frisianos de Don Chuy para venirte para acá hay nomás la mulona que tiene el piloto de su estilo ahora a ver mi acuerdo cholo déjame la pinche mula la verdad a mi me gustaría comprar unas cosas de estas nuevas qué va a decir la gente que no tenemos dinero ¿estás hablando? y pues no tenemos pero tampoco es para que sepa tampoco es para que díganos la vez que nos estén recordando este va flojo porque este va hasta acá al pecho ahí así va, más o menos hay más o menos oh mi super mula pues quitáselo así que se trabaja aquí en el rancho que anda mi compa Kevin hijo de Donald Trump ahí está viejón oye tú te preguntabas también a yo por qué trae sangre no vamos pero vas a tener sangre por acá bueno, no estoy bien, pero estamos un poquito más bien esté tranquilo y yo nervioso ¿dónde? aquí güey se dice en el compa Cholo ¿qué es Cholo? pero este Cholo no es bravo ¿qué? ya venga oh ahora esto va por aquí si se está mirando yo el hombre que el el amigo como trabaja aquí en la ciudad sí, 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 ya oh pobre mula tú no te imaginaste para qué te íbamos a agarrar vamos molito ¿qué pensaste tú? no está viejo sí, mi cabrón había pensado que nomás era para darle maíz al que llevamos en la cubeta mire mi compa Yolando vamos molito yo voy a comprar un equipo de esto me gusta mucho de ti es que cholo ¿cuánto vendrá todo esto? ¿todo el equipo? sí oh, mula a ver un poquito más aquí el ajuste mula, no me va ay, cómo te apete los hijos marga oh pese a los reparos cholo, pese a la escuela la verga cholo, cholo ay cholo, pese a la escuela la vay a pescar vieron oh, cabrona ¿qué es un rato? no te pese a la escuela oh, cabrona oh, oh oh, pese a la escuela oh, pese a la escuela y usted pese a la escuela oh oh, pese a la escuela ¿cómo le ac Mega? para la escuela mi la alma oh, qué tan mareado ¿qué hay? ven o ruined oh 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 qué importa oh oh yo lo dices ¿y tú? ah pateaba oh jajajaja wow jajaja 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 ¿Estás quieto o no? Lo voy a poner para acá Mira, está como de frío ¿Cómo lo voy a poner para allá? Porque hay que agarrar para allá Ah, la arámpaga Solo 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 agarra la arámpaga 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 Marcelino ¡Vamos! 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 Si arranca la arámpaga, no va a saltar la arámpaga ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Marcelino Marcelino ¡No! ¡No! Ya he agarrado mucha cora ¡Oh! 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 ¡Ahí te vas a jugar la arámpaga! ¡Oh! 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 ¡Oh ! ¡Echo! ¡Esta greta! ¡Echa la sangre! ¡자는 Everyone! ¡Se va a beber! ¡Echá la sangre! ¡Vale! ¡Echa las molto! ¡Suscríbete! 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 ¡Ey! ¡Entierra el arabo! ¡Gira, gira, gira! ¡Suscríbete! ¡No, hombre, loco! ¡Estamos con el arabo! ¡Jala el arabo! ¡Jala el arabo! ¡Se va a enrollar la mula! ¡Suscríbete! ¡Hombre, loco! ¡Es una vergüenza que lo miren las muchachas! ¡Mira, mira! ¡Ay, amiguita! ¡Ay, joder! ¡Ay, joder! ¡Me cayó su grande rojo! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Qué calor! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Hijo de su chica! ¡Una vergüenza para la humanidad! ¡Ay, qué calor! ¡Ahí va! ¡Ahí va, mira! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ay, que veas que no es la misma! ¡Huele atrás y que atrás te huele! ¡Qué andamos las mañosas! ¡Qué, ya te quitó las mañosas! ¡Mira el otro pinche solillo! ¡Ay, ay! ¡Está en la noche! ¡Estamos bien cansados! ¡Ya nos la aventamos! ¡Bájale ese pinche rápido! ¡Qué rápido y qué raro! ¡La neta! ¡Está un poco chueco los surcos! ¿Por qué? ¡Está tan duro! ¡Y tan piedrigoso! ¡Y no llovió ahora! ¡Entonces! ¡La neta! ¡Ahí estamos el chingazo! ¡Ya nos la aventamos! ¡Ya terminamos de sembrar! ¡Es un pinche desmadre! ¡Saluditos para todos! ¡Dios me los bendiga! ¡Muchas gracias por el apoyo! ¡Ahí andamos al millón! ¡Desde el rancho! ¡Mira el solillo! ¡El solillo aquí se anda enseñando! ¡Mira! ¡Mira el viejo! ¡Mira el viejo! ¡Cuatro, cinco! ¡Cuatro, cinco! ¡Cuatro, cinco! ¡Saluditos para todos! ¡Que todo Dios me los bendiga! ¡En mi lengua la traba ya! ¡Adiós! ¡Adiós!